Cumpliendo un anhelado sueño, la joven influencer española Ana Hurtado participó en el simbólico cambio de flores en el mausoleo que guarda los restos del guerrillero heroico y su destacamento de refuerzo, actividad con la que inició la jornada de trabajo por Villa Clara. En esta ocasión, Hurtado compartió con un grupo de fiscales de las cinco provincias centrales que concluyeron la séptima edición del Diplomado en Dirección para Cuadros y Reservas de la Fiscalía General de la República. Durante la jornada, la influencer visitó la Universidad Central Marta Abreu de las Villas donde compartió con estudiantes y profesores de las diferentes facultades de la Casa de Altos Estudios. Yo, desde el plano que me toca, que es el de la comunicación, tanto ahora en la guerra mediática en redes sociales y el terrorismo mediático, como también en el plano cinematográfico y del cine. Lo que puedo decir es que la experiencia vital y profesional que he tenido, Cuba, a pesar de ser pequeña en extensión, en comparación con otros países, es un peligro para el capitalismo porque realmente es una alternativa a este sistema salvaje que destruye el planeta. La periodista y comunicadora independiente en redes sociales explicó sobre su trabajo en las plataformas digitales y su postura en defensa del proyecto social cubano. Porque las redes sociales están llenas de mentiras, sí que es verdad que los medios de comunicación han masificado las opiniones de masa, pero yo creo que las redes sociales se pueden usar para desmasificar esas opiniones que ha creado la hegemonía. Pero hay tantas mentiras, hay tantos delitos virtuales, etcétera, que creo que desde siempre una posición socialista, revolucionaria y fidelista hay que ganar sobre todo la honestidad, la decencia, para luego tener el honor y la credibilidad en el mundo para que se entienda cuál es la verdad de Cuba. La batalla es dura, es multidisciplinar, pero no se va a perder porque, como he dicho antes, para mí que lo miro desde fuera son 64 años ya casi de victoria. En el encuentro, la también cineasta y documentalista resaltó la importancia de defender la verdad de Cuba en todos los ámbitos, pero sobre todo en las diferentes plataformas digitales donde se centran los principales fenómenos y batallas comunicacionales en la actualidad. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.